hola hola cómo están bienvenidos a otro promocional para el siguiente episodio de el conquis verdadero el conquis 2024 en su temporada 20 el episodio 4 estuvo cargado de muchas emociones tuvimos conflictos tuvimos peleas tuvimos discusiones la verdad fue un capítulo muy candente y hubo ciertas polémicas algunas personas defensoras de los animales que bueno como siempre en todos los en todas las ediciones del conquis siempre hay un conflicto con esto de los animales pero entiéndase que la cultura española es muy diferente a los demás países de digamos de latinoamérica y de habla hispana por como muestran la televisión como tal aquí obviamente también se come carne pero no lo pasamos en televisión y no fue el caso el caso fue que las ovejas se vio que fueron un poco no digamos maltratadas sino tratadas con firmeza que me imagino que en lo cotidiano las personas que hacen eso lo hacen así pero obviamente eso no lo vemos pero como estas personas si las estamos viendo entonces se crea la polémica tuvimos muchas polémicas las cuales iba a tratar en un directo pero no pude coordinar estará estaré pendiente de poder intentar realizar ese directo de no ser así bueno ya veremos qué haremos con este directo ya saben cómo es la dinámica dale like al vídeo suscríbete al canal en la descripción y en los comentarios tendrás el enlace para el canal de telegram en el canal de telegram podrás disfrutar del contenido del conquistador luego de que termine la transmisión en directo te recuerdo que estos capítulos puedes verlos en directo en la página de ATV2 donde podrás verlo justo al salir luego de una semana o más ATV lo sube a su canal nuevo no está subiendo los debates solamente los episodios en cambio en el en el canal de telegram el cual administro tendrás los debates y todo el contenido recuerda que este vídeo tiene que llegar a una meta de live para que podamos subir el contenido justo cuando termine la transmisión en vivo no olvides darle like a este vídeo que es muy importante recuerda que si no se llega a la meta de live necesarias puedes dejar tu usuario en telegram y yo te estaré enviando el vídeo de forma privada a telegram sin más nada que agregar te repito comenta comparte suscríbete y dale like a este vídeo para que tengas el contenido al día del conquistador te espero en telegram